La verdad que hoy a la mañana nos despertamos con una lluvia que no estaba muy pronosticada encima, pero bueno, gracias a Dios después se despejó, salió el Zori y las canchas se encuentran en 10 puntos, así que pudimos llevar a cabo el encuentro con total normalidad. Recordanos, ¿qué categorías están participando y más o menos cuántos equipos están presentes? Tenemos 15 equipos en cada categoría, sub-10 y sub-14, equipos de Galvez, de Desbío Erijón, de Santa Fe, bueno, San Carlos Centro por supuesto de las dos instituciones. Bien, vemos que se están utilizando dos canchas. Estamos en dos canchas de cada categoría, también me faltó comentarles, bueno, Rafael, había un Atlético de Rafael en representación de la ciudad, así que también agradecidos por la presencia de ellos. Bien, está muy bueno este tipo de encuentros porque por ahí Argentino ha sido uno de los pioneros justamente a realizar este tipo de encuentros en un fútbol femenino formativo que está creciendo cada vez más. Sí, totalmente, vale, nosotros apuntamos a tratar de impulsar y seguir dándole un poco de manija a esto, creemos que para las chicas es una jornada súper especial, para la subcomisión también está bueno y ni hablar que también ayuda a formar un grupo, a fortalecerlo y a darle a todas las posibilidades de jugar a la pelota, que es lo que están haciendo durante todo el año y practicando, así que qué mejor que terminarlo en un evento como esto. Como club anfitrión vemos una muy buena cantidad de nenas, actualmente ¿cuántas están practicando en ambas categorías? Tenemos más de 30 nenas, así que también totalmente felices, la verdad que la escuelita no para de crecer día a día, totalmente agradecidos con todos los que confían con la escuelita de Argentino y siempre también abriéndole las puertas a quienes quieran sumarse y ser parte de esta familia, están totalmente invitados. Bien, ¿hasta qué hora más o menos se va a extender este encuentro, Flor? Porque bueno, también aprovechando estos calores, está bueno que por ahí se va a jugar de noche seguramente. Sí, gracias a Dios tenemos las instalaciones del club en óptimas condiciones y con la luminaria en buen estado y genial que nos permite realizarlo en este horario, por eso pudimos evitar los horarios justamente del mediodía que son los más terribles y así cuidar a las chicas. Vamos a estar jugando hasta las 11 y media, 12 de la noche, depende si se va atrasando un poquito. Les espera una jornada de mucho trabajo para toda la subcomisión. Sí, sí, déjame agradecer también a las chicas del plantel de primera que siempre nos dan una mano y a los padres de los chicos de escuelita que también nos están colaborando, bueno, además del personal del club, de Coco, el coordinador deportivo que está al pie del cañón para hacernos el aguante.